Traspies del criptanense de primera autonómica en su enfrentamiento contra el atlético puertollano de este fin de semana. Los de Alberto Montoro regresaban de su partido con un 3-2 en contra, muestra inequívoca de que no se rindieron, consiguiendo levantar un 3-0 que se había dado antes de irse al descanso. De hecho, el jugador puertollanense Juan Antonio Utrera se convirtió en la sensación del encuentro, firmando el hat-trick antes de pasar por vestuario, con goles en los minutos 17, 26 y 42. Un jarro de agua fría que aún así no pasó factura a los criptanenses que en la segunda parte salieron decididos a lograr la remontada, que empezó a materializarse en el minuto 68 gracias al tanto de Casto Martín. Un tanto que hizo que los criptanenses pujaran una y otra vez con llegadas a la portería, que no terminaban de fructificar, hasta que en el 89 Felipe Valero marcaba el segundo tanto, pero no daba tiempo a más. Tres puntos que se dejan escapar y que anclan al criptanense en los 13 puntos, bajando hasta la sexta posición. Por su lado, los juveniles de la Unión regresaron a la senda de la victoria, tras ganar en Santa Cruz por 1 a 2. De hecho, los de José Alberto Sánchez llevaron la voz cantante durante todo el encuentro, dando pocas posibilidades a sus adversarios y yéndose al descanso arriba en el luminoso, gracias al tanto de peinado en el 19. Iniciada la segunda parte, la tónica se mantuvo hasta tal punto que los criptanenses se iban nuevamente en el marcador, gracias a Aarón Portero, que en el minuto 50 lograba el segundo tanto. Seis minutos después, los del Santa Cruz no querían dar por terminado el encuentro y metían su primer gol gracias a Francisco Ruiz. Sin embargo, y a pesar de las oportunidades, ni uno ni otro volvían a rebasar las metas y el encuentro acababa con el triunfo de los criptanenses, que suman tres puntos y se colocan novenos con nueve.